Es un momento muy especial. Creo que nos llega humanamente, es como una especie de caricia al alma. No es solo el reconocimiento a Pepe, es todo lo que hay atrás de todo esto. Creo que sus palabras han sido muy claras. Hacer este reconocimiento en este espacio, para Nifra, la Universidad de la República, es un espacio ciudadano, como decía Pepe, un espacio laico, pero que ha sido escenario de todos los sueños y de todas las luchas por la libertad, la democracia en todos los tiempos. Y de alguna manera, creo que para nosotros es algo más que un reconocimiento, es ayudarnos a seguir mirando hacia adelante y sobre todo abrirle camino a las nuevas generaciones. No es a través del ejemplo, es a través del espejo que Pepe Mujica es para todos nosotros. Es un espejo donde nosotros proyectamos, vemos lo más lindo que queremos ver, lo más lindo de cada uno de nosotros. Esas nostalgias, esos sueños de hace muchos años que el propio Pepe mencionaba, en este mismo espacio, ¿tienen vigencia hoy en día? ¿Siguen latentes? Sí, sí, los tiempos han cambiado, vivimos tiempos difíciles, pero también tiempos de renovar los sueños. Cambió el mundo, sigue cambiando de manera vertiginosa y asoman las nuevas generaciones, es explorando, buscando nuevos caminos. Y creo que el privilegio de los que somos más veteranos es poder compartir esos sueños, es soñar con las nuevas generaciones. La construcción, muchos dicen utópica, de la patria grande, ¿tiene un sustento significativo en lo que es la educación? Se lo preguntamos como titular o ex titular de ese ministerio en la época de Mujica, a usted. Sin duda, la patria grande, el proyecto regional, está vinculado al nacimiento de nuestro país. No voy a entrar en detalle, lo que fue el sueño artiguista que para nosotros sigue vigente. A nivel de educación, educación superior, creación de conocimientos, investigación científica y tecnológica, en la reconstrucción de la capacidad académica, científica de nuestro país, destruida por la dictadura militar, fue posible gracias a las interacciones y el apoyo de las comunidades científicas de los países de la región, donde se abrieron sus aulas, sus laboratorios para nuestros jóvenes. Yo creo que el país cuenta como plataforma científico-tecnológica para asumir nuevos desafíos, ha sido construido también con la región. Se mantienen vínculos regionales que permiten tener masas críticas, sin los cuales es imposible mirar para adelante y asumir nuevos desafíos. O sea que integración regional, la patria grande, es importante en absolutamente todos los órdenes.